Y ahora nos comunicamos vía Skype con el director de Radio Darío de León, Aníbal Toruño, quien regresó a Nicaragua esta semana junto al comentarista político Jaime Arellano, después de que ambos permanecieron más de nueve meses en el exilio en Estados Unidos. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, Carlos Fernando. Un gusto. Aníbal, ¿por qué saliste de Nicaragua? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo saliste? Bueno, básicamente hace un año aproximadamente que salí de Nicaragua y había amenazas de muerte hacia mi persona, una radio destruida, allanada, atacada. Éramos perseguidos, básicamente, no solamente mi persona, sino que todos los periodistas. Y al final era momento de salir porque la valoración me decía que podía ser más afuera que adentro y que hubiese terminado probablemente en la cárcel si no hubiera hecho el movimiento de salir del país y permanecer fuera del país para seguir aportando al contenido periodístico, luchando ante la censura y el apagón informativo que nos había impuesto Daniel Ortega. Desde Estados Unidos hemos visto el trabajo que has realizado con otros colegas en la plataforma de Voces en Libertad, donde está no solamente Radio Darío, también Café con Voz, Cuarto Poder en su momento, el programa de Jaime Arellano y otros más. ¿Esa plataforma y esos medios que se refundaron en el exterior se mantienen vigente? Vamos a tenerla y vamos a mantenerla vigente. Estamos en un proceso en el que, si bien es cierto la coyuntura cambia un poco y hay que desafiar un tanto en generar actividad y volver y regresar al país, pero es indudable que los aportes desde el exilio, desde la plataforma de Voces en Libertad, desde tu plataforma, vamos a seguir y vamos a tener que continuar. En realidad, que regresar a Nicaragua no existe ningún protocolo, si bien existe el protocolo firmado, pero no están en el sitio los mecanismos de seguridad que puedan garantizar la vida o el ejercicio de periodistas en Nicaragua. Es decir, cuando regresas a Nicaragua con Jaime Arellano, no te estás acogiendo a lo que el gobierno llama su plan de retorno. ¿Cuál es tu valoración? ¿Tu decisión es permanecer de manera definitiva en Nicaragua? ¿Bajo qué condiciones? No, mira, el gobierno no ofrece ningún tipo de garantías y además de tener un país incierto, tenemos un país donde vos podés ver el despliegue de policías y antimotines por los diferentes lugares. Es más, nosotros caminamos y básicamente por donde estamos hay siempre unidades de policías en las afueras y no existe ningún protocolo de seguridad. Regresar a Nicaragua implicaba desafiar el estatus quo y arriesgarnos básicamente uno a caer en la cárcel, ser asediado, ser hostigado. Igual pues el tema de las muertes selectivas está ahí. Nicaragua es un país inviable, básicamente en una enorme crisis, enfrentado y por lo tanto no existe garantía de poder ejercer un periodismo libre e independiente en el que te pueda permitir, digamos, sin peligros de perder tu vida, caer en la cárcel o ser asediado. No existe. Por lo tanto es un riesgo, por supuesto, y una toma de decisión muy difícil. Daniel Ortega no puede asegurar que esto es normal, Carlos Fernando. No es normal que después de varios días yo ya no haya regresado a León. No es normal que Confidencial y el edificio de Confidencial estén cerrados y confiscados, igual con el de 100% de noticias. No es normal que la prensa y el nuevo diario estén a punto de cerrar producto del bloqueo del papel. Por lo tanto tenemos un país totalmente, digamos, inestable en ese sentido. Aníbal, decías que no has regresado a tu casa, a tu hogar en la Ciudad de León, a la Ciudad de León, ni tampoco a las oficinas de Radio Darío. ¿Cuál es la situación, digamos, personal de seguridad para vos, para el equipo de Radio Darío en León? En lo personal ninguna. Y por supuesto regresar a León en su momento, que lo voy a hacer en los próximos días, también implica el mismo riesgo que cuando entré por el aeropuerto de Managua, espero el respeto a nuestra vida, a nuestro ejercicio, y porque yo quiero regresar a mi radio Darío, abrazar a los muchachos y muchachas que están trabajando en la radio y que desafían todos los días ese asedio que lamentablemente se da por toda la ciudad. Es decir, hay un despliegue siempre importante de paramilitares alrededor de la ciudad y es una intimidación permanente. Radio Darío fue destruida físicamente y atacada por lo menos en dos o tres ocasiones, pero se mantiene en línea. ¿Hay transmisión por Internet? ¿Hay transmisión radial también de Radio Darío? Sí, hay una transmisión en firme por la Radio Darío que vos conociste siempre. Regresamos con los contenidos noticieros a partir de junio con la liberación de los presos políticos y estamos haciendo noticieros estelares por la mañana y el del mediodía con micro noticieros y estamos activados. Antes de eso nos habíamos recibido en la plataforma digital que era donde nosotros estábamos generando los contenidos noticiosos por el peligro que eso implicaba. Desde la liberación de los presos políticos a esta etapa no ha habido asedio específico en ese lugar a Radio Darío a pesar de que hemos regresado con la cobertura periodística, con los contenidos periodísticos, con los noticieros estelares de la radio y estamos trabajando. Espero que mi regreso, y esa es una de mis preocupaciones, sea un regreso calmo, seguro, en la medida de lo posible y que no sea ninguna excusa para que Radio Darío sea asediada o mi gente o los periodistas sean asediados ellos y sus familiares. Este domingo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa que en Nicaragua se vive bajo las condiciones que está describiendo con medios ocupados por la policía, periodistas asediados, diarios que están enfrentando un bloqueo aduanero, canales de televisión que no pueden transmitir programas, y a pesar de eso está encendida la llama de la libertad de prensa. Ahora que has regresado a Nicaragua, ¿cómo percibís ese ambiente o esa resistencia dentro de los colegas de la prensa independiente en Nicaragua? Mira, admirado, Carlos Fernando, realmente son dignos de admiración por el riesgo que corren. Estuvimos en el aeropuerto y hemos estado en diferentes lugares y me parece que hay una decisión plena de estos periodistas, mujeres y hombres que están dedicados a poder seguir generando contenido. Una de mis grandes labores y por supuesto una de las personas más importantes en el periodismo que sos vos, espero que muy pronto te podamos tener en el país, es importante reconstruir el tejido comunicacional y medios de comunicación que están cerrados, confiscados, como es el caso de Confidencial y de tus programas, etcétera, etcétera, que lo desarrollaba y emitía desde Nicaragua. Y creo que esa es una labor importante, cómo reconstruir el tejido comunicacional que esté en el exilio, más de 80 periodistas en el exilio, plataformas digitales, cuerpos completos, equipos de periodismo completo que están en el exterior, pero necesitamos retomar la batalla a lo interno de Nicaragua y por supuesto una batalla que es la libertad de expresión, poder generar contenido, poder aportar a espacios que puedan dar voces a los que no las tienen y de eso se trata. Y eso es importante y creo que eso es. Si algo creo que hemos aportado en el caso de Jaime y mi persona es que hemos iniciado un retorno, a lo mejor no seguro, pero me parece que es algo que tenemos que hacer todos los periodistas y periodistas asumiendo el riesgo por supuesto que implica regresar a Nicaragua y aún con un proceso implementado hay paramilitares que están armados y yo creo que va a ser por años riesgoso el ejercicio del periodismo en Nicaragua. Gracias Aníbal Toruño, director de Radio Darío, quien junto con Jaime Arellano está abriendo una brecha para todos los periodistas que estamos exiliados en distintos países esperando retornar a Nicaragua, por lo cual demandamos no solamente seguridad para Jaime Arellano, para Aníbal Toruño, demandamos respeto a su integridad física y condiciones para que pueda regresar a su casa, regresar a León, regresar a Radio Darío que con las uñas se ha levantado de la destrucción provocada por el régimen, pero además por ellos y por todo el país y los periodistas demandamos la suspensión del estado de sitio que prevalece en Nicaragua. Gracias.